¿Papá de Shakira le pide ya no escribir canciones para Piqué? Hola amigos del 95.7, oigan hoy vamos a chismear porque sabemos que en el mundo de la farándula, del entretenimiento, de la música, siempre el drama nos alimenta y es un tema pues muy debatible, ya saben las opiniones siempre están en todos lados y ¿qué crees? Sabemos que Shakira, pues ya sabes, ¿no? Su separación, la canción, todo lo que está haciendo Shakira es tendencia y ahorita a lo mejor tú dirás que hubo un drama con Gerard Piqué, no sabemos toda esa historia, pero puede que ya haya una tregua porque su papá le pidió que ya dejara de escribir canciones para Piqué, pero ahorita te cuento bien qué pasó. Las tensiones entre Shakira y Piqué han sido evidentes desde que anunciaron su separación después de más de una década juntos. Rumores de infidelidades, desacuerdos y conflictos han alimentado la narrativa en torno a su relación, convirtiéndola en un tema recurrente en la prensa internacional. La respuesta de Shakira a estos acontecimientos ha sido su música, con una serie de canciones que sugieren desamor y decepción hacia su ex marido, incluyendo éxitos como Vista Rap Music Session Vol. 53, Monotonía, TQG, El Jefe y La Última, así como revelaciones personales en su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Así es amigos, según el Nacional de Cataluña, este periódico pues muy famosillo de por allá, nos está diciendo que el papá de Shakira, William Mbarak, pues ya le pidió a Shakira como de oye ya, por favor ya por el bien de tus hijos, porque eso sí, hay que pensar siempre en la familia. Y ya le dijo así como que oye ya, por favor le está insistiendo que pues ya deje del tema de Piqué porque finalmente puede afectarles a sus hijos. Esta petición llega en un momento crucial ya que Shakira ha expresado su intención de dejar atrás el dolor y la angustia de su relación con Piqué en entrevistas recientes. En palabras citadas por The Times, la cantante colombiana compartió su esperanza de que la última canción que escribió sobre su ex marido sea realmente la última, revelando su deseo de cerrar este capítulo de su vida y avanzar hacia un futuro más tranquilo y sereno. En resumidas cuentas, pues esto es un recordatorio de saber que sí, los divorcios son difíciles y a veces pues sí necesitamos otra persona, otra vocecita que nos diga, oye, sí está bien desahogarte, pero por más tienes que ver el futuro de tus hijos. Imagínate que tu hijo crezca y vea todo el álbum que le hiciste desquitándote para tu papá o ese tipo de cosas, como que siento que sí debe ser una carga pues muy pesada, pero al final de cuentas, pues somos humanos y si Shakira se quiere desahogar con 10 álbumes, pues adelante, está en todo su derecho. Entonces, ¿tú qué opinas? Porque debe ser un poco controversial. Imaginemos que estamos en la posición de Shakira, debe ser muy difícil pues cuidar el bienestar de sus hijos y también cuidar su imagen y también pues no cuidar la imagen de su ex marido, pero pues sí tener como que cierto respeto a la relación que tuvieron, me explico. Además sabemos que tú y yo no tenemos todos los detalles al 100% de qué es lo que vivieron pues Shakira y Piqué, entonces lo que podemos hacer es disfrutar su música, disfrutar sus partidos y apoyarlos en todos los proyectos que hagan. Pero ¿tú qué opinas? Dime aquí en comentarios, yo soy Lari Frías y en todas las partes ponte EXA.